El comunismo y tal, y qué sé yo, o bueno, que los rusos son esto y no sé qué, que la dictadura de no sé dónde, que cualquier cantidad de cosas, y estamos viendo cómo a nivel de apreciación de la realidad, realmente esa capacidad de discernir que nosotros necesitamos ensayar, pues está dejando ver otra cosa, se está dejando ver que Estados Unidos ya no es el salvador del mundo, se está dejando ver que el primer mundo no es tal, es un cascarón vacío, como lo demostró Europa, como lo está demostrando Estados Unidos, cuyo sistema sanitario está casi totalmente colapsado, o sea, tienen ya más de 470.000 casos con más de 16.800 fallecidos, o sea, hay una cuestión allí que está rompiendo, y creo que esto es un momento histórico sin retorno, donde también el tema de la opinión pública se disputa, y donde, por ejemplo, en el caso chileno, y es algo a lo que hago mención siempre en el resto de las transmisiones y donde esté hablando sobre ese tema, es que muchas veces vemos cómo en Chile las personas están perfectamente claras de qué es lo que quieren y por qué están luchando, están perfectamente claras que están ya por destruir esa constitución pinochetista, que necesitan una nueva constitución para parir una nueva era en ese país, sin embargo, todavía hay reservas con el tema Venezuela, por ejemplo. O sea, todavía encuentras allí algunas contradicciones donde hay personas que están muy claras de lo que es un sistema neoliberal y cómo funciona y cómo destruye, y sin embargo sigue con sus reservas creyendo que aquí hay una dictadura, que vaya dictadura que todo el mundo quiere venir ahora de regreso, porque aquí se está gestionando la crisis de mejor manera que en los países donde están, como Estados Unidos, como España, como Perú, como Ecuador, como Colombia, que lo tenemos al lado, y ahorita estamos recibiendo miles de personas por las fronteras, pero ya vamos a hablar de ese tema de las repatriaciones. Entonces se está confrontando dos modelos que plantean, uno, la mercantilización de la salud, y otro, la priorización del ser humano como tal, que debería ser para todo mundo, por sentido común, por lógica, por una cantidad de factores, lo que se debe priorizar, el ser humano y la salud del ser humano. Entonces hay una aclaratoria que yo siempre insisto mucho en hacer, y es que suele haber algún simplismo en términos mediáticos para nombrar el porqué de la crisis en Europa, por ejemplo, o nombrar el porqué de la crisis en Ecuador y en Colombia y en Estados Unidos, ahora que es el epicentro, y se limitan a decir que es que no tomaron las medidas a tiempo, y no, o sea, es cierto que no tomaron las medidas a tiempo, pero en realidad es algo mucho más hondo que eso, es más profundo que eso, tiene que ver con un sistema de salud que se pintó de mil maravillas y no es tal, tiene que ver con un colapso ya interno a nivel económico por cosas que no son sostenibles porque están todo el tiempo yendo al consumismo y a la precarización del otro, de la clase obrera y de un montón de gente más. Ahorita, por ejemplo, en España, o sea, las condiciones allá en múltiples sentidos son catastróficas, no solamente tienen que ver con los fallecidos donde están utilizando centros comerciales para utilizarlos como morgues, que son pistas de hielo y tal, o cualquier cantidad de cosas, con camas también para atender a la gente, sino que también hay una condición de precarización de las personas y sobre todo de la juventud. Hoy había, por ejemplo, una etiqueta en el primer lugar que se llamaba Apagón Cultural, donde ese sector estaba absolutamente desprotegido, gente que no tiene recursos en este momento para sostenerse y no hay un Estado protector que le garantice el sustento en una situación de emergencia como esta. Entonces, evidenciamos estos casos aquí. Por ejemplo, en Venezuela, hay el despliegue del tema de los centros de diagnóstico integral, que son los CDIs, que son estos establecimientos de salud instalados o territorializados en las comunidades más vulnerables, y hoy, fíjate que permite esta estructura incorporar al sistema de salud venezolano más de 4.000 camas disponibles para la emergencia sanitaria. Mientras que en otros países tienen que habilitar, otros países del primer mundo, tienen que habilitar centros comerciales, inventarse hospitales de campaña y un montón de cosas. Entonces, es una confrontación a la que hay que atreverse a desmenuzar y a dejar muy clara, porque hay personas, por ejemplo, por allí leí ahorita, y ahorita vamos a hacer un vistazo rapidito a algunos comentarios, donde hay una persona que decía algo sobre el tema de Cuba, que se estaba dispuesto a vivir con los teléfonos de Cuba o con los carros de aquella época de Cuba y tal, y son personas que nunca han estado en Cuba probablemente, son personas que no tienen la menor idea de que en Cuba el Internet es una de las mejores bandas que hay y lo pueden comprobar, que es un poco caro, que se está desarrollando y tal y qué sé yo, pero la gente piensa que allá están sentados, no sé, en una piedra buscando una antena y no es así. Entonces, son un montón de mitos que esta situación global nos invita a romper y está todo el escenario dado para que pase. Cuando comentabas el ejemplo de Cuba, yo te quería poner otro ejemplo, en el 11 de septiembre del año pasado, que es el aniversario del golpe de Estado en Chile de 1973, el diario El Mercurio, que es un diario derechista, muy alineado con la élite y con la oligarquía, sacó un extracto donde decían si no fuera por el pronunciamiento militar, Chile sería hoy como Venezuela. Una posverdad ahí muy del tono, muy del tono que la CIA promovió durante el 73 o antes, durante el gobierno de la Unidad Popular, diciendo que el gobierno de Allende se iba a comer a las guaguas, de que había un ejército de 200.000 cubanos que iban a llegar y iban a hacer un autogolpe, y todo era mentira. Eso fue conocido posteriormente como el libro blanco del gobierno militar y que, bueno, todos saben que es falso. Y ahora durante la revuelta Chile despertó, nuevamente la derecha empezó con el tema de que había una intervención extranjera, ahí salieron memes muy buenos que aparecía Maduro como el profesor Charles Javier de X-Men, así como mentalizándose, así coordinando la revuelta en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Y un poco esas posverdades se caen en parte porque también hay un pueblo que es más culto, que es más educado y que ya vivió eso. Entonces, un poco también el llamado a la gente que repite como el oro es a informarse y, como decías tú, a conocer cuanta gente latinoamericana conoce Venezuela, ya ha ido a Venezuela y se llama en la boca y no han ido nunca. Es bien curioso. Quería vincularte con un tema que estamos siguiendo en la revista, que es la reciente escalada de la agresión militar del gobierno de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela, recientemente se acusó al presidente Maduro de liderar un narco un narcoestado muy julibudero y en esa línea un poco el discurso clavea muy julibudero y de eso es el desplazamiento de una flota donde dicen que van a un poco están asediando a Venezuela para que dejen de que sigan realizando negocios con el narcotráfico cuando es sabía un poco de que acá los dos gobiernos y los dos estados implicados en el narcotráfico se llaman Estados Unidos y Colombia y eso lo ha dicho todo el mundo durante mucho rato pero te quería preguntar sobre eso ¿cuáles son los efectos geopolíticos o qué está detrás de este movimiento de Estados Unidos? ¿Es una manera que tiene Donald Trump de salirse del problema que le está generando a la crisis del coronavirus? ¿Tiene que ver con que efectivamente va a haber un intento de intervenciones militar en Venezuela o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, allí hay un poquito de todo, ¿no? O sea, cada quien últimamente está generando como un montón de teorías donde algunos dan hipótesis y tesis por hechas como que mira, si yo que soy experto en tal y tal cosa digo que esto es así, así, así entonces un montón de gente cae por el hecho del prestigio que a lo mejor tiene esa persona en creer que eso está pasando acá, por ejemplo se vive una cuestión distinta a la que por supuesto se ve a nivel internacional siempre mediáticamente tratan de hacer parecer mucho peor las cosas de lo que realmente es a mí me ha llamado mucha gente más que todo del otro lado del charco de Europa de todos esos lados y mire ¿y cómo está la cosa? ¿yo estoy preocupado? ¿cómo es eso que se están acercando los gringos y tal y no sé qué? y yo mira, aquí hay una claridad política nacional de protección y defensa integral de la soberanía y acá el tema cívico-militar por ejemplo demuestra constantemente que se está preparado para recibir cualquier intentona por ejemplo te pongo una hace una semana poco menos de una semana pocos días tres, cuatro días con el tema de las repatriaciones desde Colombia que también se dieron allí un montón de informaciones de supuestos soldados estadounidenses ya acechando la frontera con Venezuela y tal con la apertura del canal humanitario para las repatriaciones de miles de personas que estaban en Colombia y vienen ya pidiendo auxilio a Venezuela porque Colombia es insostenible la situación no solo por xenofobia persecución y explotación sino ahora también porque no cuentan con un sistema un sistema sanitario óptimo para atender la pandemia entonces intentaron por allí colarse unos paramilitares penetrar nuestro territorio y no contaban con que el estado venezolano en el despliegue integral que estaba desarrollando en la frontera tenía el tema de los captabuellos entonces resulta que se cayeron con los kilos como decimos aquí y los capturaron y acto seguido se decretó toque de queda en ese estado en las regiones en lo que es la ciudad de San Antonio y Ureña que han sido muy polémicas por el tema confronterizo que tienen y se demostró allí la unión cívico-militar que no estaba lista para enfrentar cualquier tipo de situación hace dos días también poco tiempo después de esto en el estado Zulia que es un estado bastante comprometido mediáticamente por muchas razones que también estaban de neutralizar una avioneta que intentaba utilizar nuestro espacio aéreo para el tema del narcotráfico entonces todo el tema de la costa ha salido la aviación militar bolivariana ha salido todo lo que es el tema de la guardia de nuestro territorio marítimo y se ha dejado claro que la mayoría de las cosas son movimientos que no es nada más la intención sola de afrontar mira si los vamos a invadir que es lo que generan en la gente lo que buscan y lo que hacen lo que logran sino también como una medición o sea esos pequeños movimientos que se están dando en ese gran tablero geopolítico que tiene forma de ajedrez prácticamente pues lo que haces como medir la capacidad de respuesta te miden una vuelta de reconocimiento a ver qué tanto a lo mejor puedes violar un espacio si estás o no estás preparado avivas al mismo tiempo la opinión pública internacional y haces allí toda una llamarada mediática o sea hay un conjunto de cosas aparte de eso desvías la atención hola gatito desvías la atención del tema que está pasando en Estados Unidos y aparte recuerda que a pesar de todo lo que está pasando también hay un contexto preelectoral entonces hay un conjunto de cosas múltiples que agigantan los medios de comunicación y que en lo nacional de verdad se ve totalmente distinto se percibe una tranquilidad en el país está atendiendo realmente a mí me sorprende un poco el tema de se dice no politizar la cuestión por temas de que bueno es la unidad y tal pero yo creo que una cosa es politizar como radicalizando confrontativamente la cosa y otra cosa es hacer los contrastes pertinentes que te permitan analizar la situación lo más apegado a la realidad posible entonces me sorprende la respuesta de ese pueblo opositor que está en todo su derecho de oponerse al gobierno nacional y que sin embargo a pesar de todo el psicoterror al que se ha metido constantemente con cualquier cantidad de noticias falsas calumnias y mil cosas pues está respetando y agradeciendo las medidas que se han decretado casi desde el día uno en el que nosotros acá estuvimos con el tema de los casos detectados entonces se ve por ejemplo personas que están de la oposición hasta allí siempre pendientes de las declaraciones oficiales sabemos ahora que más personas conocen las cifras justamente porque están siguiendo las declaraciones que además han sido avaladas por la Organización Mundial de la Salud han sido avaladas por la Organización Panamericana ayer o anteayer recibimos ayuda de la UNICEF de la ONU de un conjunto de organizaciones internacionales también llegó ayuda humanitaria desde Rusia hemos recibido desde China donde hay un puente aéreo instalado permanente en el marco de la emergencia entonces hay un montón de cosas jugando al mismo tiempo y por supuesto que la gente cae fácilmente primero porque tiene una un historial bien largo de bombardeo de fake news pero también porque la situación genera angustia entonces bueno la tarea nuestra es estar combatiendo te quería preguntar sobre un tema que acá en Chile no es muy conocido pero es lo que tú lo mencionaste la unión cívico militar una anécdota hay un registro en Youtube de cuando el comandante Chávez va en el 94 a La Habana y habla en el parlamento en La Habana y él comenta de que él siendo militar escucha a través de una radio cubana que ocurre el golpe de Estados democrático sino que se requería tener una unidad había que tener a los militares y al poder de fuego del lado del pueblo te lo comento porque hoy en Chile se ha abierto todo un debate sobre qué hacer con las fuerzas armadas y con carabineros de Chile o sea dos órganos vinculados a la dictadura militar que durante la revuelta Chile dispersó actuaron no como un órgano vinculado a un Estado de derecho garante de la de libertad de cívica de los derechos humanos de los detenidos sino que como una fuerza de fuego de los grupos dominantes y eso está muy claro esto está hablando de que hay que disolver carabineros de Chile entonces te pregunto sobre cómo en el proceso bolivariano se ha abordado esta relación entre las fuerzas armadas y el pueblo bueno sí eso ameritó años de procesarse porque históricamente las fuerzas armadas de un país siempre han sido vinculadas y en Venezuela fue así durante mucho tiempo a la represión al maltrato a todo tipo de protesta y bueno hasta el asesinato y las desapariciones y tal cuando llega Chávez siendo militar y incluso en factos revolucionarios de izquierda y todo el asunto que estaban esperando el momento para combatir toda la locura instalada en el país por todas las cuestiones entreguistas de los gobiernos anteriores dudaron o sea hubo demasiado escepticismo de confiar en un militar que bueno y a este militar de donde salió decía mucha gente que luego terminó incluso gente del partido comunista estaba así renuente como a creerle como a creerle la buena intención poco a poco fue demostrando porque se recorrió el país entero porque bueno todas las cosas que hizo en su momento y permitieron permear esa visión cuadrada que se tenía al respecto entonces eso poco a poco fue deconstruyendo lo que ya se comprendía como una fuerza armada nacional en un país y fue transitando otra cosa se fue penetrando allí con formación política con mucho contenido nacionalista pudiera ser patriota diría yo y se fue transformando hasta el punto en el que se fue perfilando siempre y Chávez lo tenía muy claro era el tema de incorporar el factor civil para defender la patria como tal entonces poco a poco se crea el tema de la milicia bolivariana que a mí me da mucha risa cuando la gente ve las manifestaciones las marchas del chavismo y ven a mucha gente vestida de beige de khaki que es el tema de las milicias y dice bueno claro por supuesto con pura milicia claro que llenan las marchas pero no caen en cuenta de que los milicianos son personas comunes y corrientes que han asistido a una preparación específica y que están dispuestos a entregar su vida para defender este país entonces llegan a ser casi 4 millones de personas que están como un nuevo componente de la fuerza armada nacional bolivariana entonces este se suma y complementa de una manera fantástica la defensa nacional bueno ya va y otra cosita mencionando este mismo tema con otro compañero hace unos días él decía en los comentarios justamente que si en el caso de Bolivia con todo el contexto de golpe de estado hubiese existido una milicia bolivariana otro gallo cantaría yo estoy de acuerdo con eso yo creo que hay que tener primero una visión muy clara desde una persona que sea el líder que esté conduciendo una revolución como tal o un gobierno revolucionario para poder orientar esto de manera muy firme sin titudeo y sin vacilación y luego ir formando a la gente para convencerla de que esa vía es una vía ideal para sostener el proyecto que desean yo creo que en el caso chileno estaría muy interesante estudiar más a fondo este tema de la construcción de una milicia bolivariana que no es para nada lo que muchas veces intentan decir que no que paramilitarismo y todo este asunto sino que hay una visión más integral y más profunda que analizar para ponerla en ejercicio Bueno, otro día podemos profundizar en este tema que es un tema muy consideramos muy clave para la construcción de una vía estratégica socialista democrática en el continente te quería te quería preguntar sobre otra faceta del pensamiento del comandante Chávez sobre su visión de la geopolítica vemos de que de que Chávez en el momento de auge de los gobiernos progresistas y de transformación en la región que sabemos que era un arco que era bien variopinto o sea estaba en Argentina el peronismo de los Kirchner bueno Chávez en Venezuela pero también Lula esta socialdemocracia de Lula en Brasil bueno muchos más Rafael Correa y otro y en ese momento Chávez y el proceso bolivariano tuvo una iniciativa muy marcada hacia un proceso de integración regional no sé si nos puedes hablar un poquito de eso de iniciativas como lo que fue el Banco del Sur el intento del Banco del Sur o el Alba sería yo creo que interesante para pensar también en este contexto de pandemia cómo se necesitan respuestas globales y particularmente regionales a las crisis que está habiendo la caída del capitalismo en el siglo XXI así es bueno mira fíjate que eso tiene es como la explicación un poco más localizada que hace contraste con también el tema de cómo se ha satanizado siempre el modelo que alterna o que plantea una alternativa al capitalismo que es el socialismo como tal por ahí decía alguien que el socialismo es muerte y tal y qué sé yo compañero no vivimos en socialismo o sea ese es un destino a llegar o eso es una una meta a conseguir y se está transitando pero seguimos en capitalismo entonces esa hago el contraste porque porque se sataniza al socialismo porque se sataniza a los países que promueven el socialismo a Cuba Venezuela China etcétera porque justamente contraponen un nuevo poder una nueva lógica de manejarse a nivel internacional a nivel a todo nivel y es lo mismo que hicieron con estas integraciones latinoamericanas o multilaterales mundiales que se estuvieron gestando que las satanizaron y poco a poco fíjate como fueron cayendo entre comillas los gobiernos progresistas en la región fueron justamente atacar a estas a estas integraciones que se habían gestado en la época es el tema de la UNASUR que ha sido absolutamente indignante como como se ha tratado este tema lo vital que en su momento fue el nacimiento del ALBA todo este tema de todo el tema de la incorporación de la incorporación real como actores políticos y decisores de todo lo que son los países del Caribe o sea hay un conjunto de cosas que la gente no dimensiona porque a lo mejor bueno no está en su mapa del día a día y bueno en el ideario geopolítico internacionalista de Chávez a romper con eso y a instalar otra cosa que además tenemos que rescatar porque ahorita hemos perdido bastante terreno que habíamos ganado en el marco de la integración latinoamericana que sin duda alguna de concretarse la integración realmente como la planteó Bolívar en su momento con el tema de la patria grande y que Chávez insistió mucho a través de otras metodologías pues haríamos frente indiscutiblemente a los hegemónicos en este caso por ejemplo al gobierno norteamericano que se cree dueño del planeta y que pueda hacer lo que le da la gana con todo el mundo porque bueno todo el mundo tiene que subordinarse a sus decisiones arbitrarias pero entonces la dictadura no, el dictador es Nicolás el dictador está en donde supuestamente se confronta precisamente lo que es el imperialismo y aquí la base que nos une a nivel latinoamericano es justamente el antiimperialismo porque siempre nos han tratado como colonia y una cuestión que tenemos que romper nosotros por ejemplo que estamos ejerciendo una labor comunicacional constante debemos insistir mucho en visibilizar la necesidad de que la gente sepa que el continente latinoamericano no somos nosotros los pobres precisamente porque somos nosotros los ricos es que estas naciones como Estados Unidos quieren venir a poner sus manos aquí los ricos en qué los ricos en los recursos y en todas las cosas de toda la la reserva de todo tipo de agua de bosque de minerales y hasta el recurso humano como tal como dirían por allí a nivel de capacitación técnica hay un montón de cosas que la gente le han instalado que no que este es el tercer mundo que esa pobre gente y un montón de cosas más y han logrado calar ese ideario y yo creo que es el momento como nunca antes es el momento para romper con eso y sacar a la gente de esa concepción absurda de su propia realidad en el contexto de la pandemia hay muchas crisis que ya se venían desarrollando que eran crisis del capitalismo algunos la presentan como crisis de la globalización son crisis del capitalismo que más bien se han acelerado o modelado te voy a mencionar algunas la tendencia que tiene el capitalismo a expulsar cada vez inmensas masas de trabajadora y trabajadora en pos de una mecanización de la fuerza de trabajo y ahora vemos que hay un proceso muy amplio acelerado de teletrabajo de que lo que se está traduciendo es en precarización del empleo y como decía recientemente un historiador israelí va a acelerar los procesos de mecanización del trabajo otra contradicción vital del capitalismo es la de la destrucción de los ecosistemas y el tema del calentamiento global como un rasgo de esta característica destructiva y han salido varios análisis que han mostrado como se ha desacelerado los ritmos de contaminación del mundo a partir de que estamos en una cuarentena una cuarentena global ya hay otras más también hay también por ejemplo el declive del poder estadounidense que venía acentuado ahora si es que Estados Unidos no logra resolver el problema de la pandemia va a quedar en una cuestión muy rezagada para la futura crisis sabemos que China logra controlar inicialmente la pandemia y junto con Cuba salen en ayuda en colaboración con Alemania en ayuda de Italia y España y vemos que Estados Unidos no puede ni ayudarse a sí mismos entonces ¿cómo ves tú cómo este escenario de pandemia está acelerando profundizando alterando estas contradicciones globales? ¿cómo lo ves? bueno yo creo que es un desafío para todo mundo tanto para indistintamente del tipo de gobierno que está instalado en cualquiera de los países es un desafío global comprender por un lado que fíjate cómo esta pausa planetaria ha dejado respirar un poco la sanidad de la naturaleza como las personas están considerando incluso cosas que están siendo olvidadas cosas tan esenciales y pareciera que sean tan simples pero no lo son es el tema de los valores humanos el valor de la solidaridad o sea ejemplos como el caso de Irán donde le acaban de asesinar a un general importantísimo con una trayectoria impresionante donde es un país sancionado donde en medio de la pandemia todavía más lo han sancionado y aún así para quienes no lo sabían Irán que tiene una modesta producción por ejemplo de test de diagnóstico del tema del coronavirus envió un donativo a Estados Unidos o sea son cosas que la gente pensándolo así como en frío es surreal pero eso tiene que ver justamente con aleccionar en el momento más crítico justamente porque la crisis representa oportunidades entonces ¿cómo hizo Irán para hacer esto? bueno porque Suecia es el perdón es el el representante de Estados Unidos en Teherán y vino Irán a través de allí y le mandó la ayuda y ¿qué dijeron los los iraníes? dijeron bueno nuestro enemigo es el gobierno de los Estados Unidos no el pueblo de Estados Unidos y ahí vemos cómo hay un montón de gente sufriendo en Estados Unidos y el propio gobierno de los Estados Unidos lo más que hace es enterrarlo en fosas comunes a los que no puedan pagarse en la funeraria o a los que a lo mejor los familiares no aparecen por la cantidad de pobreza que hay en Estados Unidos o sea se habló del 35% de que el 35% de los casos detectados en Estados Unidos y de los fallecidos como tal son migrantes como tal es la gente pobre migrante que está allá hay una confrontación muy grande y yo creo que el mayor valor agregado que nos puede proporcionar la crisis en términos de oportunidad es rescatar los valores humanos reales todo este tema de la solidaridad de comprender que el centro de cualquier discusión debe ser el ser humano y no las mercancías y los bolsillos y las empresas como por ejemplo se está haciendo ya que están priorizando salvar las empresas y los bancos y toda esta clase de cosas Orlenis te quería te quería preguntar sobre sobre cómo estas expresiones del del neoliberalismo del del imperialismo pero no no los típicos globalistas a los a los Barack Obama sino que estoy hablando de los Trump de los Bolsonaro de los Johnson ellos han tenido ciertas características similares para para enfrentar esta situación primero el negacionismo venían en una lógica de negacionismo climático y después el negacionismo del coronavirus por eso les está reventando en la cara y eso le está generando problemas muy graves a Bolsonaro en Brasil porque prácticamente los militares ya lo tienen amarrado y lo están desplazando de las principales tomas de decisiones a nivel a nivel a nivel a nivel estatal también son sectores de los imperialismos occidentales que estaban más bien por una lógica aislacionista por una lógica de repliegue y por una destrucción del sistema internacional heredado de la segunda guerra mundial y ahí están en una pelea muy fuerte al interior de los imperialismos entonces te quería preguntar en particular sobre el caso de Bolsonaro y de Brasil ¿cómo esta crisis que está generando la pandemia el coronavirus podría acelerar una salida o una caída de Bolsonaro y qué variante puede tener eso eso va a significar que va a haber un golpe militar eso abre o no posibilidades para el campo popular ¿cómo ves tú la situación de Brasil? Bueno la verdad es que la situación de Brasil es súper compleja porque ahí se pueden mezclar un montón de cosas se puede mezclar la intención de golpe militar con el tema del lawfare que ya han practicado se puede gestionar allí de muchas formas la verdad es que es sumamente preocupante porque Brasil es un país inmenso para nuestra región es fundamental cuidar qué es lo que sucede con el pueblo brasileño allá el caso de Bolsonaro la verdad es que es completamente indignante de cómo se se utiliza un espacio o mejor dicho se le resta toda la importancia del mundo a la población como tal y simplemente importa el poder controlar los recursos de un país el poder tener el control político de alguna cosa el poder besarle el trasero al gobierno de Estados Unidos y cualquier cantidad de cuestiones yo la verdad ahora se plantean un contexto por ejemplo en Argentina que se presenta aún allí como con un oxígeno a la región y con un Lula libre y con la experiencia de Bolsonaro justamente que se convierte en sí un argumento para levantar la lucha allá la cosa está bien compleja porque mientras está por un lado la capacidad de movilización que puede despertar en el marco de la pandemia o bueno en el marco de lo que ha demostrado Bolsonaro lo que ha sido también está un poder militar que es realmente el que está detrás del gobierno en Brasil entonces allí la verdad es que es una cuestión para estudiarla mucho más a detalle para hacerle un mayor seguimiento y para no aislarlo de nuestros análisis por el hecho de que ellos hablen portugués porque la verdad es que es algo que siempre nos ha como desunido por la vía de la inercia pero tenemos nosotros que afrontar el compromiso o asumir el compromiso de buscar más hacia allá nosotros tenemos compañeros militantes que están en Brasil dando una pelea gigantesca incluso por las condiciones de vida de allá porque no es que llega un gobierno neoliberal capitalista y entonces todo es una maravilla allá también hay un conjunto de cosas que la gente padece entonces es bien compleja la situación en Brasil y bueno la verdad es que a mí me preocupa mucho cómo puede terminar el caso de Bolsonaro porque no se sabe si puede ser en manos de los militares peor el remedio de la enfermedad claro se podría agravar la situación en ese sentido oye Lenis y para ir cerrando esta entrevista veo que están allí haciendo cualquier cantidad de comentarios que sí sí ahí están están gozando en los comentarios yo trato de seguirlo pero está complicado porque son varios me parece muy bien me parece muy bien mira déjame ya antes de que tú me hagas la pregunta para ir concluyendo déjame mandarle un beso y un abrazo a ese aguilera bebé que anda ahí todo desatado que se relaje un poco que quiera a alguien que pida no sé un poco de amor por ahí para que para que drene para no para no morir bueno les contamos seguimos la entrevista a Orlenis que es una comunicadora venezolana está conectada desde Caracas yo soy Nico Romero revista de Frente un medio chileno y Orlenis te quería aprovechar de preguntar sobre algo que veníamos conversando en el contexto de la revuelta chilena sobre la experiencia constituyente en Venezuela el proceso el proceso bolivariano fue de la mano y quizás parte de estos componentes de estas vías socialistas democráticas y también yo lo veo como un aprendizaje de las limitaciones de la unidad popular en Chile es la necesidad de refundar la legalidad porque la legalidad es purguesa y hay que construir una legalidad que se adapte a la legitimidad de un proceso de transformación como el que en Venezuela se viene desarrollando desde hace ya un tiempo entonces ¿cómo pensando en que en Chile tenemos un proceso constituyente que ya se está abriendo pero que está siendo bloqueado por las clases dominantes nos pusieron un plebiscito todo tramposo para sobre representar a los mismos partidos políticos de siempre entonces ¿qué nos podrías comentar a partir de la experiencia venezolana? ¿qué relevancia tiene un proceso constituyente y cómo llevarlo a cabo o cuáles fueron las claves de éxito del proceso constituyente bolivariano y también sus limitaciones? Bueno allí antes de poder adentrarse en eso es importante marcar la diferencia entre lo que fue la constituyente del 2017 y la constituyente del 99 en Venezuela y lo que está desarrollándose en Chile tiene más similitud con lo que aquí o sea lo que quieren en Chile tiene más similitud con lo que se hizo aquí en el 99 que es concretamente un cambio profundo a la constitución tan profundo y necesario que fue aprobado por la mayoría incluyendo allí todos los sectores políticos del país y también que en su momento de la constituyente participaron factores de oposición en ese momento todos 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 están allí entonces la clave de un proceso constituyente es realmente responder a la necesidad real de la gente no la necesidad construida o ficticia que te pintan mediáticamente la necesidad real del cómo quieres vivir de qué derechos tienes que de cuáles derechos debes gozar de cuáles necesitas defender y de cuáles necesitas hacerle ver al gobierno que te esté que esté en turno pues bueno que esa es tu tu necesidad básica fundamental acá en el 99 participaron no recuerdo el número exacto pero bueno la conformación de esa constituyente fue concretamente el debate de una nueva constitución que hoy es defendida por todos todavía imagínate tú 20 años después es todavía defendida por la mayoría de la población todo el mundo apela a los artículos de la constitución aquí entonces yo creo que la base fundamental es uno la participación real desde abajo la participación real de la gente que no sea solamente un asunto representativo y por eso es que cuando llega Chávez a Venezuela perdón al gobierno como tal se insiste mucho en la transformación de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica donde sea la gente la que esté en ejercicio político de poder bueno discutir y decidir y poder transformar su realidad entonces la base fundamental allí en el caso de Chile con respecto a lo que hicimos acá es realmente tener muy claro que tiene que ser desde abajo sí o sí tiene que el pueblo pelearse las condiciones de vida que necesita porque muchas veces lo que se pelea hasta es básico no es ni siquiera vivir en lujo no es ni siquiera vivir y bueno como sí viven las élites que suelen estar gobernando y la verdad es que el escenario está dado o sea como nunca antes yo de verdad estoy enamorada de toda la rebelión popular que se gestó allá que se está gestando en Chile y que yo sé que va a continuar pues esto es simplemente una pausa que se va a seguir allí dando la pelea desde la plaza de la dignidad hasta cualquier rincón de todo el territorio chileno creer que realmente la cosa tiene que ser desde abajo con la gente ya pues muchas muy bacanes tus palabras Orlenis estuvimos conversando con Orlenis comunicadora venezolana y antes de despedirnos queremos leer alguno de los mensajes Aguilera ha escrito harto dice fuera de hueveo piñera vale callampa sí es cierto piñera vale callampa muy cierto ahí que él ha estado hablando arte nos ha seguido entonces para leer un poco lo que dice oye Orlenis muchas gracias por el por el tiempo ahí nos podemos seguir conectando para profundizar sobre este y otros temas y bueno gracias gracias por la dedicación espérate espérate que yo quiero leer comentarios aquí yo quiero leer un poquito algunos comentarios a ver quienes siguen por aquí conectados un saludito allí mira Pablo está conectado hola Pabrito saluditos para ti y un besito mira por aquí hay varias cosas que yo creo que es bueno leerlas aunque hay millones de comentarios la verdad que locura me parece muy bien a ver tatatatá nah Guara trato de tenerme en uno y vuelven otra vez todos los demás dice por aquí Diógenes el capitalismo es gobernar para los ricos y los bancos y el socialismo es gobernar para los pobres y el pueblo el futuro es nuestro porque estamos del lado correcto nosotros venceremos muy bien Diógenes a ver por aquí bueno aquí dime dime acá hay uno bueno de Tarillo que dicen están todas las 20 personas de las marchas del rechazo aquí no es que acá los grupos que están en contra del proceso constituyente que se abrió están por el rechazo y parece que hay acá unos bots repitiendo pero bueno también nos ayudan a discutir eso está bien eso está muy bien eso está muy bien eso siempre están allí aunque no quieran y bueno ese es el trabajo que escuchen a ver bueno son montones montones de comentarios saludos por allí saludos desde México Carlos 344MX saludos desde México Lenis hola Carlos saluditos a ver dicen por ahí viva el rechazo que rechazo chicos hay que decir apruebo es más ahorita yo estuviera ya en Chile con ustedes también diciendo y contribuyendo en todo lo que pueda para registrar ese momento histórico que están por allá pasando pues bueno nada son millones de comentarios yo creo que va a ser bien difícil leerlos todos un saludo a los que se conectaron entonces a los que estaban allí debatiendo también yo creo que es fundamental establecer cada vez más este tipo de enlaces porque no es lo mismo leer un tweet no es lo mismo leer una nota de prensa o bueno leer lo que uno encuentra en un grupo de whatsapp a que uno pueda escuchar una conversación fluida diciendo tu punto de vista analizando las cosas con argumentos que a lo mejor no te da chance en 280 caracteres y que bueno estos espacios permiten abrir el debate así que bueno yo te agradezco la conexión y espero que sigamos allí en contacto ya por Lenis gracias por el tiempo nos estamos viendo aguante aguante Venezuela nos vemos cuídate chao